Llegan los problemas y es una lucha constante La avaricia rompe el saco y esa es la ley de la calle De manos presas son carcelados pero no culpables Negocios con los Tommy y negros colombianos Más dinero pa' la casa y es la noche donde paro Pero todo eso se acaba porque nada es para siempre Trabajando pico y pala y al brazo le dan caliente Es fácil todo, pa' que no lo vive Yo me cría en un barrio con droga y también crimen Donde nadie sabe, códigos de respeto Y el que menos sabe acaba con motoreto Hermano mío, libertad que queda poco Hermano mío, tú eres puro y no de boca Hermano mío, aquí estaré pa' lo que quieras Hermano mío, hermano mío Que poco gana, si cuánto se pierde Sé que tú me escuchas, te tengo presente Tú eres mi hermano, hermano hasta la muerte Y que vengan tiempos malos, que yo estaré presente Vida de chava conde, se usa en la vida donde No importa nada donde, gente la busca en cobre Vida de chava conde, se usa en la vida donde No importa nada donde, gente la busca en cobre Me nula la mente cuando pienso que no está Te he tratado de delincuente en una cárcel pa' luchar Que poco vale la vida, no encuentro significado Verdades de mentiras donde el malo no está Negocios con los Tommy y negros colombianos Más dinero pa' la casa y en la noche dan los palos Pero todo eso se acaba porque nada es para siempre Trabajando pico y pala y al bravo le dan caliente Hermano mío, libertad que queda poco Hermano mío, tú eres puro y no de boca Hermano mío, aquí estaré pa' lo que quiero Hermano mío, hermano mío Libertad y me triunfo, eh Ese nene de la combi Maldi en el maquineo, eh, oh, eh, oh El corillo de oro, la mano de oro Ese nene de la combi Levantad y me triunfo, eh, oh, eh, oh, eh, oh El corillo de oro, la mano 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 de oro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.